Oh, shalom, shalom, lápiz y papel. Vamos a tener un estudio que usted dirá, ¿qué es esto, hermana? Para mí esto es raro, no he escuchado, lo he escuchado, pero no le ha dado importancia. Busca lápiz, busca papel, vamos a estar hablando sobre la sal y vamos a hablar del pacto perpetuo con los códigos. Así que, lápiz y papel, sal, la sal, esta es sal coche, sal orgánica. Dejarla por aquí para que usted la vea. Así que, a lo que usted busca lápiz y papel, aleluya, medita en la alabanza. Alabanzas al Cordero de Dios. Con valor y perseverancia, con el mensaje de amor y poder, somos nombreras, fregoneros del mensaje de vida. Qué hermoso, aleluya, la palabra nos enseña que somos sal de la tierra. Vamos a estar hablando del pacto de sal, de los códigos, a lo mejor usted no entienda mucho, pero, usted busca la Biblia y usted se envuelve en la palabra. Yo te voy a dar los códigos, te voy a dar la asignación y usted va a ver. Así que, en un momentito, vaya buscando lápiz y papel, vaya envolviéndose, que yo sé que será de edificación. De edificación, que es lo más importante. Aquí lo que queremos es que aprendas, aquí aprendemos todos, todos los días aprendemos algo y unidos venceremos, aleluya. Así que, espero que estés bien, aleluya. Y que la mano de Yahweh esté extendida. Por favor, alabanza. Voy a pegarle un poquito más para acá, para cerca. Aleluya. Vamos a estar hablando, el tema es pacto de sal. Póngalo a sí mismo en su libretita. Vamos a dar los códigos. Vamos a números. Vamos a números, capítulo 18. Vaya buscando libro de números, capítulo 18. Aquí es bien importante seguir que el favor del Señor, las instrucciones. Número 18. Aquí yo tengo mi Biblia. Usted vaya buscando. Número 18, verso 9. Es el código. Tema es pacto de sal. Código, el primer código que vamos a estar usando, es números 18, verso 9. Leemos con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dijo más Jehová, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Te he dado por razón la unción a sus hijos estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo. Pacto perpetuo. Muy importante que usted entienda lo que es el pacto de sal. Número 18, verso 9. Vamos ahora a segunda de crónica, capítulo 13, verso 5. Yo quiero que te entiendas que la palabra es poderosa. Vayas apuntando. Vayas anotando. Los códigos. Número 18, 9. Y segunda de crónica, 13, 5. Si tengo que leerlo de nuevo, no importa. Lo leemos. Segunda de crónicas, 13, verso 5. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Eterno. Aleluya. Leemos con reverencia, con la bendición del Padre y Espíritu Santo. Amén. No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él, a sus hijos, bajo pacto de sal. Escuche bien. Pacto de sal. Muy importante que usted entienda eso. Segunda de crónica, 13, verso 5. Ese es el código que vamos a estar usando, pero vamos a dar más código. Segunda de crónica, 13, verso 5. Habla del pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Muy importante. Perpetuo. Alabanza al Cordero de Dios sobre la casa de David. Y qué hermoso. Cuando hablamos de la sal, que todo el que cocina sabe que la sal es uno de los ingredientes que se usa mucho en la cocina. La sal, simbólicamente, verdad, es un condimento muy usado en la cocina. Pero, también, cuando hablamos de la sal, la sal conserva, conserva. ¿Qué conserva? Cuando usted le echa la carne para que persevere, para que sea maduradera. También se usaba para los sacrificios y se usa como condimento. Bíblicamente, la palabra nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora usted está entendiendo poco a poco lo que es el pacto de sal. Que habla en Segunda de crónica, capítulo 13, verso 5, número 18, verso 9. Y ahorita te voy a dar más códigos de la sal. Entonces, esto, el código que ya te di, el pacto de sal es perpetuo. ¿Delante de quién? Vean, delante de Yahweh, delante de Jehová. Nada tiene que ver con ocultismo, nada tiene que ver con la oscuridad. Sino que te has dado cuenta que sí es bíblico, que no es cosa de uno. Lo que pasa, hay que escudriñar la palabra y hay que estudiarla. Entonces, primeramente, que los hechiceros, la sal es algo que a ellos no les gusta. No les gusta. Así que, entiéndanlo bien que nada tiene que ver con cosas raras ni nada de eso. ¿Qué dice la Biblia de este condimento tan usado de la sal? ¿Qué me dice la Biblia de la sal? ¿Qué me dice la Biblia? Vimos en Segunda de crónica, capítulo 13, verso 5, que es un pacto perpetuo. La sal es uno de los condimentos más usados en la alimentación humana mundialmente. Cuando hablamos de la sal en la zona de mal muerto, abundaba mucho. Y cuando hablamos del pacto de sal, es la referencia de un pacto duradero porque es perpetuo para su descendencia. Es lo más importante. Cuando nosotros le ofrecemos ofrenda al eterno, le ofrecemos algo dedicado, algo consagrado, algo separado, algo con gratitud. Muchas personas piensan que la ofrenda que yo tengo que llevar es el billete que me gane trabajando. La ofrenda, muchas de las áreas, la adoración, la consagración, todo lo que usted dé, si la ofrenda a la viuda, si la ofrenda de compra, de alimento, de semillas, de plantas, de aceites. Todo tipo de ofrenda que usted le ofrezca a Dios, algo que usted separa y consagra. Algo dedicado, algo que usted lo hace voluntario, no manipulado, no obligado por las falsas doctrinas que si pasa aquí, que si da primicia aquí y lo hacen todo a su antojo para lucrarse. Vemos la diferencia, lo que dice referente a la palabra del pacto de sal. Entonces, cuando usted le ofrece una ofrenda a Dios, es algo dedicado, escríbalo, consagrado, todo lo que usted haga. Cuando hablamos del aceite de uso de la sal, coche, entendemos lo que tipifica el pacto perpetuo. Cuando se habla de algo ungido, algo santo, usted no lo puede usar. Si usted consagra un aceite, usted no lo puede usar para comerse las verduras, para comerse la ensalada, que si pasarle el arroz. No, 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 no. Eso que usted dedicó al Señor es para la dedicación que usted lo ha consagrado y lo ha preservado o separado o consagrado. Es muy importante que usted entienda los puntos cuando hablamos del pacto de sal y de la consagración, el pacto perpetuo. Cuando usted separa un aceite, una esencia, el uso exclusivo para lo referente al punto y código que usted va a usar en ese aceite para la necesidad. No es para ensalada, no es nada de eso. Cuando hablamos del pacto perpetuo, del azar en el aceite, sabemos que se echa en la tierra. ¿Por qué se echa en la tierra? Simbólicamente combate y no es que usted ahora con eso usted no le va a llegar nada. Es que cuando usted hace eso, primeramente tiene que estar consagrado porque si no van a ver los efectos y va a golpearte. Vamos a la palabra y se echa en la tierra para que combatir, combatir la brujería. Usted está batallando con eso, usted se arrepintió, usted está consagrándose, usted está buscando el favor de Dios. Lo más importante, vamos a números, capítulo 18, verso 9, que ahorita lo leímos, pero como te dije, no importa que repitamos los códigos porque seguimos ahí. Estamos hablando del pacto del azar cocher duradero. Así que vamos a ver, hubo un pacto, hubo una ofrenda. Vamos a ver lo que nos dice el número 18, 9. Esto será tuyo de las ofrendas santísimas preservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, aún toda la ofrenda de cereal y toda por el pecado. La ofrenda de culpa que ellos me han de presentar será santísima para tus hijos. ¿Por qué será santísima? Porque es algo consagrado. Cuando se prepara una esencia, es algo que se consagra. Yahweh hizo un pacto perpetuo y recibió las ofrendas. Vemos el pacto perpetuo de sal que nos habla en segunda de crónicas, capítulo 13, verso 5. Entonces, hubo una ofrenda. Jesús nos dice a nosotros, vamos a Mateo 5, 13. ¿Qué nos dice Jesús a nosotros? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia para que, vamos a los códigos para que después nos digan, no, eso son cosas de ella. Miren lo que dice, Mateo 5, 13. Así brille la luz delante de los hombres, para que vean buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vivimos como personas de bendición, somos sal. ¿Somos qué? Sal y luz. El lugar de trabajo, nuestro hogar y en nuestra nación. O sea, somos sal, pero también representa la luz. La luz. Muy, pero muy importante. Usted agarre los códigos. Acabamos de leer Mateo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Somos identificados como sal de la tierra. Ahora, entonces, si somos, representamos la sal, la sal sazona, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Si la sazón no tiene valor, ni yo produzco como sal y no da sabor, ¿qué va a pasar? O sea, comas un plato sin sabor, a ver si usted le va a dar gusto. ¿Verdad que no? No creo. Hay personas que por condiciones de salud, pues, tienen que comer bajo el sodio y ya es otra cosa. Y se le hace difícil, tiene que acostumbrarse, pero saben que un plato bien sazonadito, bien al gustito, no salado, sino término medio, es lo más delicioso que podemos agarrar. La palabra nos compara que somos sal de la tierra. Y leímos el código en Mateo 5, 13. Vosotros sois sal de la tierra. Somos identificados como sal. O sea, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que consagrar. Es muy importante. Si la sazón no tiene valor, va a ser, ¿qué? Botada, desechada. Usted no quiere ser botado. Fíjese que cuando vamos a Apocalipsis, nos habla del tibio. Y el tibio va a ser expulsado, vomitado. Entonces, cuando yo tengo un propósito y yo conozco el propósito, lo cual Dios me ha escogido a ser sal de la tierra, yo me muevo conforme a su palabra. ¿Y qué vamos a hacer? Si usted entiende lo que es unir, enlazar, agrupar o juntar, se enlaza el objeto o lo que vas a usar para enviar, ¿qué? Palabra. Te he enseñado que cuando la palabra sale, sale como un chofar, haciendo el efecto donde va a golpear. Ese es otro punto que ya yo te lo he comentado en otros videos. La palabra se envía. ¿Qué palabra? ¿Cuál es la palabra que yo tengo que enviar? La palabra. La palabra voy expulsando y es la que hace el efecto. Entonces, vamos a Levítico capítulo 2, verso 13. Vamos a Levítico. Levítico 2, 13. No te preocupes, ve anotando, no es prisa. Si tienes que escuchar nuevamente el video, usted escucha. Yo trato de repetirte los códigos y te lo digo varias veces. ¿Para qué? Para que puedas captarlo y absorberlo. Fíjense lo que nos dice Levítico capítulo 2, verso 13. Escuche bien, Levítico 2, 13. Y sazonarás con sal toda la ofrenda. O escuche bien, la ofrenda que presente. Y no hará que falte jamás tu ofrenda la de sal del pasto. Escuche bien, vuelve y repite. La sal del pasto de tu Dios. O sea, esto no es nada que tiene que ver con oscuridad. Nada con tinieblas, nada de eso. Sino que habla bíblicamente del pasto de sal y de Dios. En toda ofrenda tuya la ofrecerás. En toda ofrenda tuya la ofrecerá. Levítico capítulo 2, verso 13. Los hechiceros no ponen sal. ¿Sabe lo que usa? La gente confunde en la mesa del hechicero. El polvo que ellos usan se le llama polvo de hueso o polvo de muerto. No es sal. No es sal. Porque la sal, el hechicero no la usa. La sal representa al pueblo creyente de toda nacionalidad. Somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Hay un pacto perpetuo. Hemos visto los códigos. Salimos del engaño. Se nos abren los ojos. Aprendemos día a día. Y esto nada tiene que ver con la oscuridad. La gente confunde todas estas cosas. La estrella de David no es la estrella del pentagrama. Nada de eso. La estrella de Israel tiene seis puntas. La del ocultismo son cinco. Pero si no estudias, vas a hablar. Puedes blasfemar. Puedes pecar. Puedes caer en un modo de pecado. Así que usted tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora sí necesito que hagas en tu libreta muchos apuntes con un tipo de tabla. Porque vamos a los códigos. Vamos a los códigos que nos hablan del pacto de sal. Y voy a comenzar repitiendo lo que te di ahorita. Comenzamos con segunda de crónica. Capítulo 13, verso 5. Segunda de crónica. Capítulo 13, verso 5. Segunda de crónica. Capítulo 13, verso 5. Número 18, 9. Números 18, 9. Número 18, 9. Muy importante. Segunda de crónica. Capítulo 13. Número 18, 9. Mateo 5, 13. Mateo 5, 13. Mateo 5, 13. Ahora vas a hacer la tablita y ahí vamos a poner. Vamos a poner los códigos. Entonces, vamos a buscar este código antes de comenzar a dar la tabla. Vamos a darle lectura. Anote. Esos 2, 30. Verso 34 al 35. Esos 2, 30. Verso 34 al 35. Usted lo que tiene que agarrar, anotar. No te da tiempo, pues usted apunta los códigos y después que usted los lee. Esos 2, capítulo 30, versos 34 y 35. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estate uña aromática, galvano aromático, incienso puro, de todo igual peso y harás de ello incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Ahí toca esencias perfumadoras, ahí habla con lo que iba a sazonar. Esos 2, capítulo 30, verso 34, verso 35. El significado de la sal en la Biblia tipifica santidad y perdón. Santidad y perdón. Y nosotros, la iglesia, representamos la sal de la tierra. Significado de la Biblia, santidad y perdón. Lealtad y fidelidad del rey. Lealtad y fidelidad del rey. Y genuino, y genuino. ¿Vio todos los significados? Nosotros representamos la sal de la tierra. El significado de la sal es santidad y perdón. Ofrenda, genuino, lealtad y sabor. Y la sal cura. También es curativa. Y la sal transforma todo. Tiene mucho símbolo. Muy importante. Ahora, vamos a los códigos. Levítico 2.13. Levítico 2.13. Levítico 2.13. Esos 2.30, verso 34, verso 35. Esos 2.30, verso 34, verso 35. Esos 2.30, verso 34, verso 35. Esos 3.30, verso 36, 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 verso 37, verso 36, 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 verso 37, verso 36, verso 36 2 9 sofonía 2 9 doctoronomio 29 verso 23 al 25 doctoronomio capítulo 29 verso 23 al 25 34 34 segunda de reyes capítulo 2 verso 19 al 22 segunda de reyes capítulo 2 verso 19 al 22 segunda de reyes capítulo 2 verso 19 al 22 ese que el 16 4 ese que el 16 4 ese que el 43 verso 22 al 24 ese que el 42 verso 23 al 24 número 18 verso 17 al 19 número 18 verso 17 al 19 segunda de crónica capítulo 13 verso 4 al 5 segunda de crónica capítulo 13 verso 4 al 5 mateo 5 13 mateo 5 13 que ya repetitivo lucas 18 34 35 lucas 10 lucas 14 34 35 lucas 14 34 35 jod 39 5 al 6 jod 39 5 al 6 salmo 107 33 y 34 salmo 107 33 al 34 jeremías 17 58 jeremías 17 58 jeremías 48 verso 8 a 9 jeremías 48 verso 8 a 9 jeremías 48 verso 8 a 9 lezcaram 49 seis meses 48 a 9 jueces 9 42 al 45 jueces 9 42 al 45 jueces 9 45 jueces 9 42 y 45 jueces 9 42 y 45 jeremías teaching 23 23 al 26 jeremías 19 23 al 26 jeremías 19 23 al 26 se quiere 47 11 mocking se 43 47 11 1 siempre 47午 así que el 47 NASA Santiago capítulo 3, verso 9 al 12. Ezequiel 47, verso 7 al 9. Ezequiel 47, verso 7 al 9. Entonces, aquí te voy a dar otra vez el significado. La iglesia representa sal de la tierra. Cuando hablamos de la sal, representa, Dios te bendiga, santidad y perdón. Santidad y perdón. Santidad y perdón. Genuino, genuino. Lealtad, lealtad. Fidelidad del rey. La sal cura, la sal cura. La sal preserva. Transforma todo. Condimento sazonador. Condimento sazonador. Y fue pacto de sal perpetuo bíblicamente. Código segunda de crónicas. Capítulo 13, verso 1. Consagrado ofrenda. Ofrenda perpetua. Ahí te he dado unos códigos. Te he dado los códigos. Muy importante. Que usted entienda. Ahora, yo quiero que entiendas que todo lo que hagas se hace de corazón. Todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Esto es pacto perpetuo. Pacto de sal bíblicamente. Espero que haya sido de edificación. Y que te ayude en tu vida cotidiana. Shalom, shalom.